Siempre termino casándome, quisiera saber por qué le gusto a pura loca Zucco cállate, haz silencio que el padrecito va a hablar Si hay alguien que se oponga a este matrimonio, que hable ahora o cierre el pico para siempre Ojalá alguien llegara a interrumpir esto, en un carro, en un avión o en un ovni Nadie llegará Ya Zucco, bésame que serás mío para siempre No puede ser, Karol, eres tú Esto no puede ser posible ¿Acaso viniste a interrumpir la boda? Karol, vete de aquí ahora Ay, cabrón Vete de aquí, no vas a arruinar la boda de mi mamá ¿Tú por qué eres tan metida? Me caes mal Te dije que te vayas Es Karol, un momento, ella no se va, el que se va soy yo Oh, qué interesante ¿En serio? No ¿Piensas que te dejaré ir con ella agarradito de las manos? ¡Guardias, guardias! ¡Guardias, guardias! ¿Guardias? ¿Pero de qué hablas? ¿En serio me traiste un ejército? No puedo creerlo, eres una bruja No tienes escapatoria No tienes escapatoria Y ahora tu Karol mirará cómo te condenas a mí para siempre ¡Eso fue horrible! ¡Fue horrible! ¿Sabes qué? Me niego a seguir con esto Me voy con Karol Este muchacho me llena de orgullo Mientras ella esté aquí, no me voy a casar contigo ¿Ah, sí? Pues ¿sabes lo que voy a hacer? ¡Toma, mami! ¡Toma! A ver, espérate, cálmate, ¿qué vas a hacer? ¡No, Scar! ¿Pero qué hiciste? ¡Ahora sí! ¡Juntos por siempre, Zuko! ¡Karol! ¡No!